Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La tristeza de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Un cuate se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo va a estar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto le sabía dar al saxofón Guillermo le sonaba duro al trombón Y que la batería se decía tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo va a estar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Oye baby cuate vamos a bailar Párate volando a rock and rollear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo va a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo va a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rojo dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo va a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Gracias por ver el video.